La Cámara Federal de San Martín ratificó que las sociedades anónimas deportivas no son viables en el fútbol. Duro revés para Javier Milei y su idea sobre el fútbol argentino. Yo siempre les comuniqué mi postura, para mí si bien las sociedades anónimas no son lo peor del mundo y la destrucción del fútbol, considero que en el fútbol argentino no son aplicables por un tema cultural, por un tema de cómo se vive el fútbol acá que es muy distinto a otros países. Yo siendo de Boca, si me decís que le van a vender el club a los árabes, la verdad que la idea no me gusta un carajo, a eso voy. Y por otro lado, como te digo esto, también te digo que hoy en el fútbol argentino tenemos unos dirigentes que no están a la altura, que hacen todo mal, y el fútbol argentino no se merece esto, no tendría que ser o blanco o negro, no tendría que ser o el Chiquitapia o sociedades anónimas. Tendría que haber otra opción en la que los dirigentes se fuercen por el bien del fútbol argentino, que velen por los intereses del fútbol argentino y que el hincha no termine pagando siempre los platos rotos como viene ocurriendo. Y ni hablar de que ya hay sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, simplemente que están encubiertas. Pero hay muchos clubes que se manejan de esa manera, pero se esconden atrás del nombre Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro. Hoy hay muchos ejemplos de equipos que se manejan de esa manera, pero bueno, como que les da cosa después de admitirlo o decirlo. Tenemos el caso de Talleres de Córdoba, tenemos el caso de Defensa y Justicia, me parece que Riestra, que Barracas son otros equipos que no se manejan como una asociación civil sin fines de lucro y esto no es para atacar a los hinchas de esos clubes, simplemente son distintos manejos. Como les dije al principio, para mí las sociedades anónimas deportivas no son lo peor del universo. Obviamente depende de cómo se gestionen, pero si vemos cómo se maneja Talleres de Córdoba, que yo es un club que realmente me parece que se ha estado manejando muy bien en los últimos tiempos, porque ha competido, porque ha formado equipos muy interesantes. Es más, el equipo que tiene ahora se ha ido desarmando y se ha ido renovando, por así decirlo. Me parece que la gestión de FAS en Talleres es buena. No es un ataque contra los hinchas, insisto, porque por ahí más de uno se puede llegar a enojar, pero es una realidad que se maneja distinto a como se manejan otros clubes en el fútbol argentino. Por ejemplo, no estoy diciendo que River sea una sociedad anónima ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que los clubes hoy no son de los socios. Tenés un porcentaje que se maneja como sociedad anónima deportiva encubierta y tenés otro porcentaje que podemos decir que los clubes no son de los socios, porque Boca tampoco, pero en este caso River pone 12 millones de dólares por Rodrigo Villagra. Ahora, ¿algún socio de River recibió el documento con todo lo que se fue pagando? ¿Con el detalle de esa transferencia? Me parece que no. Hay algunos clubes que en el último tiempo han publicado todo lo que se hizo en el mercado de pases, ventas, préstamos, compras, absolutamente todo. Y eso, si querés, aunque puede estar maquillado, porque sabemos que esto es así, te da alguna transparencia de lo que se hizo. Ahora, insisto, el hincha de River, que se entera que River pagó 12 millones, que después algunos trataron de decir que fueron 5, que fueron 4, para tapar un poco todo eso, pero no tiene el documento de todo lo que se pagó. Entonces es inevitable pensar que hay algún negocio ahí atrás, ¿no? Pero bueno, esto insisto, tampoco es contra los hinchas de River, esto es con cómo se manejan los dirigentes. Por eso digo que el fútbol argentino tendría que tener una opción superadora y que haya dirigentes que velen por los intereses del fútbol argentino y que traten de armar una estructura para volver a los 20 equipos, para que sea todo transparente, para que no haya negociados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es muy difícil pedir esto en Argentina también? Y sí, es muy, muy, pero que muy difícil. Porque yo les pregunto, acá sin suspicacias, sin chiscanas, ¿de dónde saca la plata a riestra para ir mejorando el estadio mientras está en primera? ¿De dónde saca la plata a barracas para estar donde está hoy? Son clubes que realmente no creo que se destaquen por la venda de camisetas porque son clubes sin muchos socios, son clubes sin una gran masa societaria. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero para mantenerse en la primera división del fútbol argentino? ¿De dónde saca la plata a barracas para pagarle el contrato a Guanchope Ávila? Son preguntas que me hago que, sinceramente, los que merecen tener estas respuestas son los socios de esos equipos, ¿no? Y así, como nombro estos dos equipos, pasan un montón de otros. No creo que independiente de rivalidad de Mendoza se maneje como una asociación civil sin fines de lucro y son cosas que me parece que están a la vista, ¿no? Que no son solo cosas que digo yo y se nota que cada vez más hay más sad encubiertas en el fútbol argentino por más que las maquillen, insisto, con el nombre de asociación civil sin fines de lucro. Me voy a volver loco, nombrando tantas veces estas palabras. Entonces, yo lo que digo es, ni una ni la otra. Ni sad ni chiquitapia. Vamos por una mejor opción que dudo mucho que llegue al fútbol argentino por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Después, centrándonos un poco más en la asada, ustedes vieron que en el último tiempo hubo varios rumores. Bueno, Milley sacó a la luz que el Chelsea estaba interesado en varios clubes del fútbol argentino, que el City Group también, que, es más, estaría interesado en alguno de los equipos grandes. Se rumoreó San Lorenzo, se rumoreó Independiente, que son hoy los clubes que por ahí podrían tener más posibilidades por cómo está cada club, teniendo en cuenta cómo están Boca, River y Racing, que me parece que están en otro escalón en cuanto a lo económico, en cuanto a lo deportivo. Pero bueno, en San Lorenzo se habló de que Moretti había llegado a San Lorenzo para privatizarlo, para vender el club. En Independiente sabemos que está metido, bueno, que está Grindetti, que está Tevez, que está Macri, que hay una conexión ahí. Macri, cuando iba a llegar a Boca, tenía intenciones de venderle el club a los árabes o de hacer, por lo menos, tratar de insertar las sociedades anónimas en el fútbol argentino, porque básicamente Macri está con Vilei. Insisto, esto va más allá de la política. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, simplemente que se sabe que Macri quiere quedarse con el fútbol y que quiere traer las sociedades anónimas deportivas al fútbol argentino. Lo intentó con Boca, no pudo, y no me parece raro que lo intente con Independiente porque está Grindetti, Grindetti es del partido político de Macri. Entonces hay una conexión bastante grande ahí que por lo menos es interesante para discutirla. Y sobre todo, insisto, teniendo en cuenta que Macri está con Vilei y que Vilei expresó abiertamente que tiene intenciones de que llegue a las sociedades anónimas deportivas. Entonces también se habla de Independiente, se habla del Kun Agüero que habló a favor de esto también. Entonces hay todo ahí como una conexión, ¿no? Que la verdad es que, insisto, me parece bastante interesante hablarla porque yo estuve investigando un poco, viendo a colegas también que hablaron de estos temas y realmente me interesa mucho este tema. Después está lo que contó Jerónimo Torres Santoro el otro día, creo que lo contó en el Loco y el Cuerdo, en el programa Loco y el Cuerdo, que dijo que básicamente está, que hay un vínculo que Vilei designó a Scioli, creo que para Ministro de Turismo y Deportes, no sé exactamente cómo se llama, discúlpenme, que ellos dos designaron a Tofoni, que Tofoni está recomendando a empresas del exterior, como puede ser el Citigroup u otras, a clubes del fútbol argentino. Más allá de que todavía no está habilitada la opción de que se puedan transformar en sociedades anónimas deportivas. Pero bueno, hay toda una cosa gigante, que insisto, me apasiona mucho hablar de esto, más allá de, insisto, de la postura política que puede tener uno, de lo que piense uno respecto a las sociedades anónimas deportivas, me parece increíble cómo está entrelazado la política, el fútbol. Es todo, por lo menos, muy interesante, que la realidad no debería ser así, porque, insisto, yo, por ejemplo, me apasiona hablar de los desastres que están decidiendo el fútbol argentino, pero a mí no me gusta que el fútbol argentino esté así. Pero es por un tema, viste, de, no sé bien cómo explicarlo, pero que, bueno, que lo quiero compartir con ustedes, porque por ahí lo hablo en mi casa, lo hablo con mi viejo, lo hablo con amigos, y está bueno contárselo también a ustedes. Pero, bueno, básicamente eso es lo que quería hablar hoy, que la realidad es que no tienen que ser las únicas opciones estas dos, yo creo que la Argentina se merece, el fútbol argentino se merece, otros dirigentes que lo manejen, pero que, bueno, que hay una guerra muy grande entre mantener el fútbol argentino así, porque también, ¿por qué los clubes, por qué las dirigencias no quieren las sociedades anteriores deportivas? Porque si se traen la SAD, van a perder estos negocios de los que yo les estaba hablando, van a perder algunos curros que pueden llegar a tener, y al tener que blanquear todo, se les termina, digamos, todo esto que están haciendo actualmente y claramente no está bien. Insisto, habrá clubes que lo hacen bien, habrán clubes que lo hacen mal, te pueden gustar más los manejos de uno, te pueden gustar más los manejos de otro, pero hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que no pueden pasar, y por eso también te defienden el hecho de ser asociación sin fines y fines de lucro, no porque realmente crean en eso, crean en que los clubes son de los socios, sino para que no se les terminen estas cosas, estos negociados, entre otras cosas que pueden llegar a haber. Porque si les interesara al socio, el socio tendría más participación, el socio sería respetado, y hoy si algo no es el socio, me parece en los clubes es respetado, porque insisto, en River no te comunican cuánto se pagó por Villagra, en Boca parece que ser que, bueno, vamos a ver ahora, pero durante mucho tiempo, el tema de la ampliación de la bombonera, que es algo que el socio pide desesperadamente, porque hay mucha gente que se queda afuera, hay mucha gente que ni siquiera se puede hacer socio, no se ven avances, y así en un montón de clubes que, bueno, realmente, no voy a repetir todo, pero bueno, ya se los dije, ¿no? Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado el video, que haya quedado claro lo que quería expresar, díganme ustedes en los comentarios que piensan, porque me interesa muchísimo saber sus opiniones, porque realmente lees de todo, lees el que dice, el club es de los socios, y lees el que dice, el fútbol argentino no quiere progresar, y la realidad es que, insisto, no creo que sea todo tan blanco y negro, espero les haya gustado, síganme en YouTube, en Facebook, depende de donde estén viendo el video, también dejen un like para ayudarme a posicionarlo y que lo vea mucha más gente, y nos vemos en el próximo video.